Era yo una chiquilla todavía cuando tú casualmente me encontraste y a merced a tus artes de mundano de mi honra el perfume me llevaste lo que hiciste conmigo, lo que todos, los que son como tú con las mujeres por lo tanto no extrañes yo ahora, en tu cara te diga lo que eres Mal hombre, tan ruina es tu alma que no tiene nombre Eres un canalla, eres un malvado, eres un mal hombre A mi triste destino abandonada, entableciera lucha con la vida Ella recia y cruel me torturaba, yo malbébila al finca y vencida Tú supiste a tiempo mi derrota, mi espantoso calvario conociste Mal hombre, te dijeron algunos me a salvarle y probando quién eres te reíste Mal hombre, tan ruina es tu alma que no tiene nombre Eres un canalla, eres un malvado, eres un mal hombre Poco tiempo después en el arroyo, entre sombras mi vida defendía Una noche con otra tú pasaste y al mirarme sentí que te decía ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? ¿Tú la conoces? Y a la vez respondiste una cualquiera Al oír de tus labios al ultraje Demostrabas también lo que tú eras Mal hombre, tan ruina es tu alma que no tiene nombre Eres un canalla, eres un malvado, eres un mal hombre